¡Ey! ¡Qué! Y solo nos queda ganar la Bundesliga Que tenemos además complicadísima, ¿no? Con 4 puntos de desventaja ahora mismo Con el Dortmund Lo intentaremos, ¿vale? Lo intentaremos hasta el final No hemos hecho una buena temporada Caímos en la Copa Nos eliminó en la Champions El Spartak de Moscú El Spartak de Moscú Nos eliminó de la Champions Después de ganarnos 2 a 0 Y ganarnos otros en la Vuelta 1-0 Y... Solo nos queda eso La Liga, la Bundesliga 4 puntos, como digo, de desventaja con el Dortmund Y... 9 partidos que nos quedan por disputar 9 partidos en los que vamos a intentar remontar Esa desventaja Creo que lo que ha jodido la serie Completamente ha sido el tener que vender A jugadores del equipo Tuvimos que vender a Neuer Hummels Álava Y... También vendimos a Robben A Riveri Sacamos al final a muchos jugadores del equipo También a Vidal Y... Creo que no tendríamos que haber hecho Esa limpieza que hicimos Eh... Bueno, limpieza En tema Riveri Robben, Vidal Porque realmente Hummels, Álava y Neuer Son jugadores que habíamos tenido ya en otras series Y es por eso que... Que los acabamos vendiendo, ¿no? En fin No lo sé, la verdad No lo sé Eh... Creo que eso ha influido bastante Claro que... Creo... Creo... No sé qué me pasa, tío Estoy... Estoy nervioso Estoy nervioso porque no la jugamos hoy, eh Eh... Creo que eso ha sido un factor clave En... Lo mal que nos ha ido en este modo carrera Y... Nada, pues nos queda este último episodio En el que, oye Pues podemos ganar la liga Y por lo menos irnos Con un título Es que no hemos ganado ningún título aún No hemos ganado ningún título, eh Con el Bayern de Múnich En dos temporadas Oye, es algo que duele, ¿no? Es algo que duele bastante Salke también que se me pone por encima, tío Jugando ese partido de menos que tenía Pues nada Tenemos que remontar a Salke y al Dolman Somos terceros ahora mismo Somos terceros A falta de este último episodio Que vamos a ver hoy Espero ganar, ¿vale? Espero ganar Y... Confío en que podamos hacer algo, tío Eh... No voy a jugar... No voy a coger ninguna selección, ¿vale? Este va a ser el último episodio No vamos a hacer nada más Y ahí me decía Ricardo no sé qué Que quiere subir Vamos a ver si Ricardo Supongo que será este Ricardo Pastore Con 47 de media Te vas a pudrir ahí en el filial, ¿eh? Al primer equipo no lo voy a subir Como comprenderéis Bueno, pues nada Pues con el equipo que tenemos Eh... Creo que es Un equipo suficientemente potente Como para ganar la liga Y como para ganar los nueve partidos que quedan Oye, nos la jugamos hoy Y... Creo que podemos conseguirlo Vale, intentaremos conseguirlo Núñez sube al 58 Y... Y no sé, tío No hay un paro internacional ahora O algo Porque no hay partidos No hay nada Avanzamos Y creo que el primer partido Lo voy a contra un equipo de segunda Dejad de pararme ya, tío Qué pesado es de verdad Dejadme ya llegar al primer partido Por favor Madre mía Lo tenemos ahí El Unión Berlín Vale es el primer rival Que tenemos hoy Tío, dejadme Dejadme ya, tío Joder, finalizas, contrato Vete, tío Vete Y más mensajes, tío Pero esto es que parece de coña, tío Joder, qué pesados Partido contra el Unión Berlín Por fin Y jugamos fuera Jugar fuera es matarnos Jugar fuera es matarnos, tío Es que fuera no hemos ganado prácticamente ningún partido Y es así, tío Es la realidad Fuera no... El equipo no sirve para nada Estoy viendo Son tres partidos fuera Cuatro Y cuatro partidos Vale, nos quedan de los nueve Cuatro partidos fuera Vale En principio Los partidos en casa Debemos ganarlos todos Los tres últimos en casa Ahí vamos a poder recortar Ahí Esa última racha de tres partidos seguidos en casa Va a ser buena Y vamos a tener que aprovecharla Vale Cuatro partidos fuera Y el primero es este Contra el Unión Berlín Tenemos en casa Entre semana Contra Werder Bremen Que van a jugar los suplentes Y... Vale Creo que podemos... Creo que podemos hacerlo, tío Lewandowski se lesionó Ya lo sabéis En el anterior episodio Ya lo que nos faltaba Y va a ser Navri El delantero titular Lautaro Martínez Será el suplente Vamos A por el partido Tiago Marca Vamos Vamos, tío Hay que ganar fuera, eh Si ganamos Si ganamos alguno de los Cuatro partidos fuera Va a ser muy bueno Jordi Alba el segundo Vamos, tío Vamos, joder Así sí, vale Así sí Bien, buen comienzo Buen comienzo ganando fuera Vale, nos quedan tres fuera, eh Nos quedan tres partidos fuera Nosotros vamos a intentar ganar los nueve Kimmich el tercero Vamos a intentar ganar los nueve Y si ganamos los nueve Y no somos campeones Ya Yo no puedo hacer más, ¿vale? Yo ya no puedo hacer más Eh... No han fallado, evidentemente Ninguno de los dos No van a fallar nunca No van a fallar nunca El Dortmund Es el Super Dortmund Aquí en el Motocarrera Es el Super Dortmund Que la temporada pasada Hizo un temporadón Y esta temporada Pues va igual Va igual Y el saque también Eh... Temporada increíble Eh... Cuatro puntos Nos sigue sacando el Dortmund Nosotros Tenemos que pensar en seguir ganando lo nuestro Nos quedan ocho, ¿vale? Nos quedan ocho finales Por la liga Ocho finales por la liga Que comienzan contra el Werder Bremen Werder Bremen Partido entre semana Y que vamos a jugar con los suplentes, ¿vale? Son muy mejores que el Werder Bremen El Werder Bremen es sexto Eh... No está mal El Sal que ha ganado y... Ha jugado y... Ha ganado, sí Ha jugado y ha ganado El Dortmund Que vuelve a ganar fuera Es que... Es que lo del Dortmund es increíble, tío 1-2 al Eintrans Pero es que no es 1-2 al Eintrans Es 1-2 al Eintrans 0-2 al Borussia Mönchengladbach Eh... Y alguna victoria más fuera 1-2 al Hanover Lleva 3 victorias seguidas fuera 3 victorias seguidas fuera Vamos a ver si son 4 Son 3 Son 3 Ahí tiene un empate a 1 con el Colonia Es que lleva 3 victorias seguidas fuera El... El Borussia Dortmund Es que así Pues lo tenemos complicadísimo Pero bueno Vamos a seguir Ganando partidos si es posible Y seguir luchando Por... Por acercarnos Por ganar La liga Bayer Werder Bremen Vamos, tío En casa con los suplentes Y... No hay goles ¿Dónde están los goles? Hola Buenas Quiero marcar goles Quiero ganar el partido Cambian a Ganauri Sale la... No, cambian a Ganauri No, cambian a la Autónoma Mantiene si sale en Ganauri Se lesiona Malcom Oye, nos vamos a empatar en casa No jodas, tío No jodas, tío Si empatamos este partido Ya nos olvidamos de la liga, tío Venga ya, tío Venga ya, tío Venga ya, tío Pero si es que tenemos un equipazo Si es que... ¿Por qué no ganamos los partidos? Tío, no lo entiendo, tío No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo, tío No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Adiós a la liga Adiós a la liga, tío Adiós a la liga Porque nos ha metido dos puntos más ¿Cómo podemos empatar en casa Con el Werder Bremen, tío? ¿Cómo podemos empatar en casa Con el Werder Bremen, tío? ¿Qué es de coña, tío? ¿Qué es de coña este juego, tío? Cinco semanas encima Malcom Venga, lesionan más jugadores Ahora también al final Lesionan más jugadores Ahora al final Es de coña, tío Es de coña esto, tío Es que es de coña Es de coña, tío ¿Cómo podemos empatar en casa, tío? Con el Werder Bremen ¿Cómo podemos empatar en casa Con el Werder Bremen? Que no le hemos metido ni un gol Tío Increíble Marca Niemann Niemann marca Y Sané también Gol doble Gol doble que nos beneficia Nuestro ha sido el segundo Estamos empatados con el Brownsway El Brownsway Marca Thiago, vamos Vamos, tío Hay que ganar, joder Se lesiona Zule Me da igual la lesión de Zule Y empata Hoffman ¡Empata Hoffman en el 85, tío! En el 85 Un aplauso, de verdad Un aplauso para Hoffman Venga, un aplauso para Hoffman El Dortmund pierde Y nosotros que le podemos recortar 3 puntos Empatamos contra Hoffman El Dortmund pierde Y nosotros empatamos Con gol de Hoffman en el 85 Pues perfecto 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 Le acabamos de recortar un punto Un punto cuando lo saca 6 Es una mierda Es que nos sigue sacando más De lo que nos sacaba al principio Nos sigue sacando 5 Nos sigue sacando 5 Porque empatamos Con gol de Hoffman en el 85 Porque empatamos en casa Con el Werder Bremen Y claro Es que así no podemos ganar en una liga No podemos ganar una liga así No podemos, tío Al final la liga la va a ganar el Salke Que también se ha puesto a 5 Es que ya tenemos que recortarle 5 al Dortmund Y al Salke Y Sule que se lesiona 4 meses Ya me ha lesionado a Sule A Malcom Y a Lewandowski En este final de temporada Me lesionan estos 3 Me he marcado con el 85 Hoffman Me empato en casa Con el Werder Bremen Muy bien Muy bien Y queremos ganar la liga ¿Cómo vamos a ganar una liga así, tío? ¿Cómo vamos a ganar una liga así? ¿De coña? No podemos No podemos, tío No podemos ganar una liga así Es imposible ¿Qué tenemos aquí? Stuttgart Tenemos al Hamburgo Ya es un partido por semana Ya es un partido por semana El equipo suplente que no vuelva a jugar Porque de verdad Es que no entiendo Es que estáis viendo este equipo, tío Estáis viendo este equipo Este equipo no es capaz de marcarle un gol al Werder Bremen ¿De verdad? Es que vaya tela, eh Vaya tela con este juego, tío Vaya tela con este juego Goretzka que tiene 87 de media Voy a quitar a Fabinho, tío Voy a quitar a Fabinho, tío No sé, lo mismo Goretzka es mejor No lo sé Vamos a probar Vamos a probar Igual Goretzka marca aquí 400 goles En este final de temporada Y acabamos ganando la liga gracias a Goretzka No lo sé Tiene más media Voy a ponerlo ahí Y ya está Stuttgart es el siguiente rival Cuarto partido Cuarto partido Y por tanto quedan 5 Quedan 5 Y hemos empatado 2 de 3 Es que es increíble, tío 2 de 3 hemos empatado 1 con un gol de 85 Y el otro Eh, un empate en casa Es que ¿Cómo podemos empatar en casa Contra el cuarto de lobre, tío? Y espérate Porque este partido Va por el mismo camino, tío Es que, es que Es que nuestro equipo No vale para nada, tío Pero estáis viendo el equipo que tenemos ¿Por qué no marcan goles? ¿Por qué no marcan goles, tío? Vamos a empatar con el Stuttgart Marca Asensio Va Un gol de Asensio en el 80 Es el que nos da la victoria, tío De verdad Tenemos que estar sufriendo De esta manera Contra un equipo como el Stuttgart ¿De verdad? Oye, yo no sé Qué le pasa a esta serie, tío Esta serie está agafada o algo Yo no entiendo, tío Yo no entiendo Nos ponemos a dos Pero claro, tienen que jugar Tienen que jugar El Dormo en casa Contra Hertha Que va a ganar Y el Salke en casa Contra Indra en Frankfurt Que también va a ganar Bien, pues van a seguir a cinco Una jornada más Y nos quedan Cinco ¿Nos quedan cinco? No sé cuántos nos quedan ya, tío No sé cuántos nos quedan Sí, nos quedan cinco partidos El Hamburgo Y los cuatro de este mes Bien, pues nos vienen ahora Dos partidos seguidos fuera Que lo que pueden hacer Es aumentar la ventaja más todavía El Salke y el Dormo Y ya pues los tres en casa Que no sé si ganaremos Porque hemos empatado Con el Werder Bremen Ahora hemos ganado el Stuttgart Con gol en el 80 Ahí apuradísimo Pues no sé No sé si ganaremos Los partidos en casa La verdad No tengo ni idea No entiendo cuál es el problema De este equipo Ni de esta serie Es que no lo entiendo Es que yo no entiendo Cuál es el problema De esta serie Porque va tan mal el equipo No lo entiendo, tío No lo entiendo Tenemos seguramente El mejor equipo de la Bundesliga Y no se demuestra, tío No somos capaces De ganar equipos menores Es que no lo entiendo Cuál es el problema Yo, sinceramente No entiendo Cuál es el problema De esta serie O cuál ha sido El problema de esta serie No lo entiendo No, no lo entiendo Oferta de Perú Que rechazamos Y partido contra El Hamburgo Y de nuevo fuera De nuevo jugamos fuera Y el Hamburgo Que está, ¿qué? Luchando por el descenso Bueno, no estaba luchando Por el descenso Pero casi Es que mirad Mirad los tres últimos, tío Mirad los tres últimos El Union Berlin El Bottum Y el Braunschweig Es que el Bottum Y el Braunschweig Nos han sacado dos empates Y suman 12 y 14 puntos Seis empates Y ocho en toda la temporada Y me han sacado Uno cada uno Es que es increíble Es que Así no podemos ganar nada Jugamos fuera Y no vamos a ganar Porque no ganamos fuera No ganamos fuera Hemos ganado antes al Aquí no hemos ganado fuera Al Al Union Berlin No hemos ganado fuera A 0-3, creo Pero ya está No se va a repetir eso Marca Sané No se va a repetir eso Kimmich Pues igual sí Igual sí Pues oye Pues parece que vamos a ganar Uno de los partidos fuera Bueno, otro de los partidos fuera De momento Dos victorias fuera Y un empate El balance no es malo Pero que no se empaten En el 85 Jode Y... Jode mucho Sané mal que otro gol 0-3 Y vamos a ganar al Hamburgo Es que quitando el partido De Walter Bremen No sería un mal balance Pero claro Es que quitando el partido De Walter Bremen Son dos puntos más Y estaríamos a tres No a cinco Porque estos equipos Van a seguir ganando Es que 1-3 Y 0-1 Y siguen ganando Y el Dortmund gana fuera De Walter Bremen Cuando yo no he ganado en casa Son cosas, tío Son cosas de este De este modo carrera De esta serie Que no sé Está agafada Ha habido algún problema Con esta serie No sé cuál No sé cuál es el problema Exactamente de esta serie Pero Es que no ganamos, tío Es que no ganamos fuera Hemos sido muy irregulares Y... Y no vale No vale ponernos a ganar ahora Al final No vale Es que claramente No, no vale No nos vale de nada Ponernos a ganar ahora Sané jugador del Messi Está muy bien Está muy bien Queda muy bonito Pero... Que no nos vale, tío Que no nos vale Se ha recuperado Malcom Y también hay que decir Que la temporada De Salke y el Dortmund No sé Tío No sé qué les pasa A estos equipos Que... Oye, que son la hostia Son la hostia, ¿no? Es imposible Competir contra ellos En la liga, tío Es imposible, tío Estáis viendo la temporada Que han hecho Estáis viendo la temporada Que han hecho De Salke y el Dortmund, tío 5 empates y 4 derrotas Es que tampoco es mucho mejor Que la nuestra Han perdido un partido menos Y han empatado un partido menos Ya está Es que realmente tampoco es Una temporada Mucho mejor que la nuestra Pero... Ahí están Ahí están Primeros y segundos, sí Quedan 4 partidos Y nos sacan 5 puntos 4 partidos son 12 puntos en juego Y nos sacan 5 Es imposible ganar la liga, ¿vale? Pero... No nos queda otra que lucharla, tío No nos queda otra que lucharla Matemáticamente Ahora tenemos opciones Y vamos a ver qué tal El Mainz que viene de perder Creo 1-3 contra el Salke 1-3, ¿eh? El Dortmund empieza ganando 0-1 al Stuttgart Es que así es imposible, tío Es que gana en todos los partidos Empata Pedro León Y marca Kagawa Y nosotros no marcamos al Mainz El Dortmund ganando Y nosotros empatando contra el Mainz Marca Goretzka Marca Goretzka Un gol que nos puede dar mucho, ¿eh? Nos puede dar mucho ese gol 1-3 el Dortmund, tío 1-3 el Dortmund al Stuttgart, tío Es que ganan todos los partidos, tío Es que ganan todos los partidos Es que así es imposible Es que así es imposible Así es imposible, tío Otro partido fuera que lo gana el Dortmund Como si nada, tío Como si nada, tío 1-3, fácil 1-3, fácil Increíble 5 puntos nos sigue sacando Y ya quedan 9 Lo tiene hecho Lo tiene hecho Nos quedan 3 partidos en casa Nos quedan 3 partidos en casa Creo que podemos sumar Los 9 puntos que nos quedan Pero claro, el Dortmund tiene que jugar en casa contra la Union Berlin Partido que tiene ganado Y ya solo le quedarían 6 Y tendría que perder los otros 2 Uno en casa contra el Everkusen Que va a ganar Y el último también en casa, el Dortmund 3 partidos seguidos en casa No, mira El último juega fuera contra el Leipzig Igual ahí se deja puntos O no O igual gana también el Leipzig No lo sé No lo sé Porque el Dortmund es un equipo imparable Es un equipo imparable Y lo gana todo No sé cómo habrá quedado Salke Ahora seguramente cuando se pare Se actualizará Y veremos Pero Salke seguramente también habrá ganado Seguro Seguro que también habrá ganado Salke No, si al final acabamos terceros Al final acabamos terceros Al final terceros A ver ¿Cómo ha quedado Salke? Pues evidentemente Salke también ha ganado 0-2 También Ganando fuera de casa todos los partidos Yo no sé cuánto es la racha ya de victorias El Dortmund fuera de casa La verdad Pero Joder Es que lo gana todo Es que lo gana todo, tío ¿Se ha dejado puntos el Dortmund fuera de casa? Algunos habrá dejado Pero pocos Pocos, muy pocos Hannover Hannover 3 partidos en casa Y pueden ser 3 victorias Pero no nos vale de nada ganar estos 3 partidos Si no se dejan puntos El resto Gol de Jordi Alba Minuto 3 No, si está muy bien Si está muy bien Si seguramente vamos a ganar estos 3 partidos Pero si el Dortmund y el Salke no se dejan puntos No nos sirve de nada Sané marca el segundo Si, si Si, es lo que digo Que está muy bien Que está muy bien Que ahora golearemos al Hannover Ahora no nos faltarán goles No, no, mira Ahora no nos faltan goles Ahora no nos falta de nada Ahora le metemos 4 al Hannover Ahora le metemos 4 al Hannover Pero antes Contra Werder Bremen No somos capaces de marcar uno Y le metemos 5 Y porque no nos da más tiempo Si no le metemos 8 goles aquí al Hannover Pero contra el Werder Bremen No había gol No había goles Y contra el otro Meten en el descuento Y el Dortmund que vuelve a ganar Tío, pero Este partido era evidente que iba a ganar Porque había metido 4 al Union Berlin Y está 5 puntos A falta de 6 De 6 por jugar Tiene que perder Los 2 partidos que le quedan ¿Los va a perder? No, ni de coña Con un empate es campeón Un empate y una derrota Es campeón el Dortmund Pues un empate y una derrota Nos dejaría empatados a puntos Y habría que mirar la diferencia de goles Que no sé quién la tiene ganada También la tiene ganada el Dortmund Pues nada, nos olvidamos A ver, la tiene ganada el Dortmund Pero la podemos recortar No es una diferencia de goles muy amplia Y el Salke ahora mismo Tampoco ha jugado No sé por qué el Salke Siempre juega tarde Pero ahora cuando veamos El resultado del Salke Pues seguramente también habrá sido una victoria También tendrá que perder Y empatar Los 2 partidos que le quedan Bueno Quedan 2 Estoy diciendo 3 No, quedan 2 Estoy hablando aquí de 3 Y no, quedan 2 partidos solo Pues eso 2 partidos Menos todavía Introducción de las negociaciones Vaya, no me lo esperaba No me lo esperaba Para nada ¿Qué va? Para nada Es al que evidentemente ha ganado Vale, por si alguien tenía la duda Es al que ha ganado Al Werder Bremen en casa Vaya Me suena ese partido Me suena muchísimo ese partido Dortmund-Bayern-Leverkusen A ver La situación ahora es que Si el Dortmund gana Es campeón No, espérate No, no Si el Dortmund gana No es campeón Pero bueno Se la jugaría con el Salke Ya no con nosotros ¿Pueden Salke y Dortmund Perder Y empatar Uno de esos 2 partidos? A ver ¿El Dortmund podría llegar a empatar En casa con el Everkusen? Sí ¿Podría llegar a perder Fuera contra el Leipzig? Sí Vale, las posibilidades Están ahí No es una locura Pero es difícil Es bastante difícil Y después tenemos al Salke Que juega en casa Contra el Leipzig Partido que podría empatar Y juega afuera Contra el Bochum Que el Bochum Es uno de estos equipos De segunda Que no va a ganar Ni de coña Pero bueno Podría llegar a empatar Y dos empates También nos valdrían ¿No? No, dos empates No nos valdrían No, no, no Dos empates No nos valdrían Pues No sé La verdad Parece que el campeón Va a ser el Salke Ahora mismo A falta de dos jornadas Apuesto Porque campeón va a ser el Salke Y porque yo voy a dejar De tener opciones En esta jornada Vamos contra el Colonia En casa Y apurando nuestras opciones La verdad Necesitamos golear ¿Vale? Porque en caso de ese empate Y derrota Contaría la diferencia de goles El Salke que está ganando El Salke está ganando Y puede ser campeón El Dormund perdiendo De momento se cumple De momento se cumple Y esto nos valdría Bueno, nos valdría con el Dormund No con el Salke Evidentemente El Salke mejor que el segundo El Salke campeón El Salke campeón Nos olvidamos ya De la liga Adiós a la liga Que nos la va a ganar El Salke Nos va a ganar La liga el Salke Se ha cumplido Lo del Dormund El Dormund ha perdido Pero el Salke ha ganado El Salke es campeón O si no es campeón Ya conmigo no se va a jugar Valoración 67 De manager Decidme lo que queráis Pero yo De estos nueve últimos No hemos perdido No hemos perdido Y hemos ganado Tres partidos fuera Sin ese empate Contra el Werder Bremen Sin ese empate Contra el Werder Bremen Ahora mismo Tendríamos dos puntos más Y por lo menos Tendríamos la opción De jugarnos La última jornada Y habría sido imposible Porque Salke tendría Que haber perdido Contra el Bochum Pero por lo menos Tío mantenemos la emoción Hasta el final Pero ahora mismo Estamos ya Fuera Y ahora mismo Solo luchamos Por ser segundos Decepción No ha sido Ha sido un desastre Esta serie Ha sido un desastre Y no encuentro problema No sé No sé cuál ha sido El problema Sinceramente De esta serie Pero ha sido Un completo desastre No sé Vamos a luchar Vamos a luchar Por ese Por ese segundo puesto Vamos a luchar Por ese segundo puesto El Dortmund Que se la juega Lo tiene muy complicado Dormund Y Valentín Correa Vete a la mierda Tío Estamos ya Fuera tío De la liga Vas a estar toda hora Mandándome mil mensajes Tío Que te quieres ir Pues vete tío Vete Fuera 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 tío Porque me ha parado Tres veces Para ponerme mensajes El inútil este El Valentín Correa Este ¿Quién es el Valentín Correa Este? No sé Todavía estará bien de media Y todo Voy a fichar Hertha Hertha Berlín Último partido Ya sin opciones de nada Después una temporada Completamente decepcionante Y que puede acabar Con el Salke campeón Bueno que puede acabar No va a acabar Con el Salke campeón Y con nosotros Pues habrá que ver Si el Dortmund gana Si pierde Si empata Pero el Salke va a ser campeón El Dortmund gana Y el Salke pierde No espérate Si todavía el Salke va a perder Y podría haber ganado la liga Si no hubiese empatado Contra el Werder Bremen No Espérate Que está 2-0 Perdiendo el Salke Espérate Que podría haber ganado la liga Si el Werder Bremen No me hubiese sacado ese empate Bueno No sé cómo está el Dortmund Nosotros ganamos al Hertha Con un gol de Kimmich No sé cómo ha quedado el Dortmund Pero el Salke ha perdido El Salke ha perdido Y con dos puntos más Yo habría estado empatado con el Salke Igual habría ganado el Dortmund Habría habido triple empate Es que me parece increíble Tío Me parece increíble Hemos perdido la liga Y el que tiene mejor diferencia de goles Soy yo Habría ganado yo la liga El Browns Wave Me ha jodido la liga El Browns Wave Me ha jodido la liga El Bochum Que también me sacó un empate Me ha jodido la liga El Werder Bremen Con el que hemos empatado en casa Me ha jodido la liga ¿Quién más? ¿Quién más? El Salke no El Salke le ganamos El Dortmund tampoco me ganó Es que mis rivales directos No me han ganado Mis rivales directos No me han ganado Qué gracioso, ¿no? Qué divertido todo ¿Quién más me ha jodido la liga? ¿Quién más me ha sacado un empate así raro? Bueno, Hertha me ganó El Salke sí que me ganó un partido Yo le gané a otro Empate Contra el Dortmund sí que gané yo Y el otro Lo empatamos ¿Y alguien más que me jodió? El Werder Bremen, tío Es que ha sido el Werder Bremen Es que contra el Werder Bremen He perdido y he empatado Es que el equipo que me ha jodido la liga El Hanover también, tío El Hanover al que le he metido cinco Me sacó un empate en el primer partido Es que el Werder Bremen Me ha jodido Es que el Werder Bremen me ha jodido, tío He perdido contra ellos Y he empatado en casa El Werder Bremen es el que ha hecho Que yo no haya ganado esta liga Es que no he ganado la liga Por dos puntos de mierda Por dos puntos de mierda, tío No he ganado la liga Me parece increíble Me parece increíble Asombroso Y nos vamos a esta serie Sin ganar títulos Nos vamos a esta serie Sin haber ganado ni un solo título Sinceramente creo que hemos mejorado La segunda parte de la temporada ¿Vale? Hemos acabado terceros Pero veis que Hemos conseguido mejores números Que la pasada temporada O bueno, no te creas Hemos jugado seis partidos menos Pero tenemos las Bueno, seis partidos menos Tenemos las mismas derrotas Cosa que no sé si es buena Tenemos Tres empates menos Y tres victorias menos Pero también fijaos Tenemos En más partidos Menos En menos partidos, perdón Menos goles en contra Cosa que es evidente Pero tenemos Dieciséis goles más Dieciséis, no Dice Sí, sí Dieciséis goles más A favor, ¿no? Hemos sido Un equipo mucho más Mucho mejor Hemos sido un equipo mejor Tío, y en la segunda parte de la temporada Yo he notado una clara mejoría En el equipo, ¿no? De hecho habéis visto El final de temporada que hemos hecho ¿No? Hemos ganado siete partidos en nueve Es que hemos ganado Siete partidos en nueve Quitando el del Ewer del Bremen El del Brunswick Era hasta cierto punto comprensible Íbamos a empatar un partido fuera, seguro Pero es que si hubiésemos ganado este Habríamos sido campeones Es que hemos hecho un final de temporada Increíble Hemos ganado siete partidos en nueve, tío Es que al final No es ninguna tontería, tío Hemos ganado siete partidos en nueve En este final Y no hemos perdido Dos empates hemos conseguido, tío No son buenos los empates Evidentemente Pero un empate fuera Es hasta cierto punto comprensible Y quitando el del Werder Bremen, tío Ha sido un final de temporada espectacular Y es que es lo que digo De haber ganado este partido Que ha sido el único que ha jugado a los suplentes Que no han sido capaces de marcarle un gol A Werder Bremen Si los, eh Si hubiésemos conseguido aquí Un gol Un solo gol Habríamos sido campeones, tío Eh Creo que con una tercera temporada Podríamos haber hecho cosas Buenas Muy buenas Pero sería que va aquí Yo no No me veo No me veo ya para hacer una tercera temporada Eh Además Dejadme Dejadme un segundo Bueno, no sé Si veo mucho apoyo Vale Si veo muchísimo 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 apoyo Igual me lo pienso Vale Igual me lo pienso Porque creo que Creo sinceramente Que con una tercera temporada Podríamos haber hecho Podríamos haber hecho Cosas Cosas buenas, tío Podríamos haber conseguido Cosas, tío Podríamos haber conseguido Algún título Creo que no vamos a hacer Una tercera temporada Vale Pero Yo lo dejo ahí, vale Yo creo que con una tercera temporada Con una tercera temporada Podríamos haberlo hecho Bien Podríamos haber ganado la liga Seguramente Porque el final de temporada Que hemos hecho ha sido increíble Y creo que los jugadores Ya tienen un nivel De la hostia Ya Sané 87 de media Asensi 88 Ya veis que el centro del campo 87, 89, 90 Falta el delantero Que les mandó a Busky Evidentemente Pero atrás también 87, 87, 88, 86 Porteros 91 Creo que ya teníamos Un equipo bastante mejor Asensi y Sané Ya habían llegado ahí A un nivel Bastante bueno De hecho podemos Podemos ver el crecimiento Que han tenido estos jugadores A lo largo de la temporada Y veis por ejemplo Vamos a verlo Curto ha subido un punto Kimmins ha subido dos Azpilicueta también ha subido uno Jordi Alba por ejemplo Ha bajado Pero Fabinho había subido Dos puntos también James ha subido Dos puntos de media Le mandamos que ha bajado Pero Sané y Asensio También han subido Dos puntos de media Es que al final Se nota mucho Han mejorado muchísimo Los jugadores A lo largo de esta temporada También el equipo suplente Que sinceramente No sé cómo no han sido Capaces de ganar ese partido Sigo sin comprenderlo Pero bueno Habíamos mejorado muchísimo Tío Y creo que En una tercera temporada Tío Con una temporada más Yo creo que habríamos conseguido Grandes cosas con este equipo Pero bueno No ha podido ser Hemos estado dos temporadas Ha sido un fracaso absoluto Quitamos a Rubén y a Ribery Por ejemplo En los extremos Y decidimos traer A jugadores jóvenes Jugadores jóvenes Que a pesar de que No han dado un mal rendimiento No sé Pues no han dado batalla En todos los partidos En todo En todo lo que se necesita No han tenido regularidad Y al final Ha podido ser uno de los factores Por los que No hemos conseguido Ganar Ninguna liga Ninguna liga Ni ningún título En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Esta temporada De esta serie La serie ha sido un fracaso La verdad No voy a ocultarlo De hecho No he recordado Un fracaso así Y De hecho creo que Es el mayor fracaso Que hemos tenido En modo guerrero En mi canal Es que ha sido Completamente decepcionante Pero bueno Es lo que hay Y nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Como decía Espero que os haya gustado La semana que viene Tendremos el especial Ya sabéis Jugando en Ultimate Team Y nada más Como decía Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!